Hola amigos bienvenidos a otro episodio de las trufas, mi nombre es Santiago más conocido como el de las trufas ustedes son los trufans, si esta es tu primera vez viendo alguno de mis videos los invito a suscribirse en el botón rojo y hacerle click a la campana del lado del botón, así les avisará cada vez que subo un nuevo video el día de hoy voy a hacer unos spring rolls o rollitos primavera que siempre acompañan al arroz chino o a diferentes platos asiáticos la receta que les voy a enseñar es muy chévere porque no necesitan conseguir papel de arroz ni ningún ingrediente difícil porque nosotros mismos vamos a hacer las tortillitas en las que se envuelven los vegetales para luego freirlos sin más estos son los ingredientes que necesitamos pueden parar el video aquí para ver bien la lista de ingredientes o como siempre están escritos abajo en la cajita de descripción junto con mis redes sociales para que vayan y me sigan también allá vamos a empezar empezaremos haciendo la masa, esta masa se llama masa brick y es lo que va a reemplazar los circulitos de arroz con los que se hacen tradicionalmente es muy muy fácil de hacer, simplemente mezclamos media taza de harina con media taza de agua incorporamos esto muy bien y una vez veamos que ya no hay grumitos vamos a adicionar una cucharada de aceite este ayudará a que no se nos pegue en el sartén y una vez tengamos nuestra masita preparada vamos a poner a calentar un sartén grande como este y ayudándonos con una brocha como esta lo que vamos a hacer es ir pintando masa en nuestro sartén no podemos adicionarlo directamente porque lo que queremos es que se cocinen los bordes primero y luego el centro si se cocina primero el centro se va a tostar demasiado y luego no vamos a poder enrollar esto se va a demorar unos 15 segundos, es una cocción muy muy rápida y los vamos sacando un platico y como vemos ella misma empieza a soltar, pueden hacer uso de una espátula también la dejamos ahí unos segunditos, dejamos la vuelta y así de fácil tenemos nuestras tortillitas necesarias para hacer los spring rolls, esto lo vamos sacando un plato aparte y ya, hacemos eso con toda la masa ya aquí tenemos nuestras tortillitas, tengo aquí 8 tortillitas que nos van a servir para 8 spring rolls lo que vamos a hacer ahora es alistar todos los vegetales estos 4 que tengo aquí los vamos a cortar en julianas, es decir bastoncitos pequeños voy a empezar mostrándoles con el pimentón, le quitamos esta partecita de aquí, lo abrimos por la mitad tiene hijitos por dentro y le vamos a retirar toda esta partecita blanca como esta venita y estas semillas y una vez ya esté limpio el pimentón lo vamos a cortar por la mitad y vamos a intentar sacar julianas delgaditas de esta manera que tengan más o menos el largo de su dedo anular y las vamos poniendo en un platico aparte y ahora vamos a hacer lo mismo con el pimentón verde continuaremos con el calabacín o el zucchini como le digan este si lo voy a pelar y una vez pelado lo que vamos a hacer es sacar rodajitas de esta manera, bien delgaditas y una vez tengamos las rodajitas como esta vamos a sacar julianas para que queden más o menos de la misma forma que las julianas que sacamos del pimentón así nos quedan nuestras julianas de calabacín las vamos a ir poniendo en un plato aparte finalmente la zanahoria yo estoy usando estas zanahorias pequeñas porque al cortarlas en julianas ya quedan del tamaño deseado las vamos a pelar luego les quitamos la colita a la parte de abajo y para sacar julianas de estas vamos a hacer igual que con el calabacín sacamos tajaditas y a estas tajaditas le sacamos las julianas si tienen una cebolla más grande pues simplemente la cortan en dos o en tres o en los pedazos necesarios y vamos poniéndolo en un platico aparte y ya con los cuatro vegetales cortados en julianas vamos a preparar la cebolla, el ajo y el jengibre la cebolla la vamos a cortar usando el método que les he enseñado la cortamos por la mitad le quitamos la colita sacamos hendiduras de esta manera a través de toda la cebollita y una vez esté así como un acordeoncito simplemente sacamos tajaditas y queda nuestra cebolla en cuadritos ahora los ajitos simplemente vamos a espichar con el cuchillo quitamos la parte de abajo y una vez peladitos los vamos a cortar bien chiquitico finalmente el último ingrediente que debemos preparar es el jengibre esto lo pelamos con ayuda de una cuchara de esta manera y una vez esté peladito así también lo vamos a cortar chiquitico como el ajo ya que tenemos todos los ingredientes listos cortaditos vamos a poner a calentar dos cucharaditas de aceite de oliva en una olla como esta y una vez caliente vamos a adicionar el ajo con el jengibre y la cebolla cocinaremos esto hasta que la cebolla y el ajo estén traslúcidos y una vez esto se vea así vamos a adicionar el resto de vegetales esto lo vamos a saltear aproximadamente unos 5 minutos si tienen salsa de soya le pueden adicionar unas dos cucharaditas aquí si no simplemente salecita y pasados unos 5 minutos cuando veamos que los vegetales ya ablandaron un poco vamos a apagar el fuego y a dejar enfriar esta mezcla aquí ya tenemos nuestra mezcla tibia o fría y tenemos nuestras tortillitas al lado vamos a coger una yo me voy a ayudar de una tabla como esta y pueden usar una cuchara o las manos para poner los vegetales no en el centro sino un poquito hacia allá intentamos que todos queden mirando hacia el mismo lado e intentar hacer un rectangulito y una vez tengamos más o menos esta cantidad de masa vamos a doblar los dos lados luego este lado y enrollamos hacia allá así nos deben quedar nuestros spring rolls caseros los vamos a ir poniendo en un platico aparte si quieren pueden usar un poquito de agua para pegar esta parte para que no se vaya a despegar en el aceite y cuando los tengamos todos los vamos a freír en aceite y una vez tengamos todos los rollitos armados de esta manera hay algunos róticos pero no se preocupen esperemos que no se salga mucho el relleno vamos a poner a calentar suficiente aceite en un sartén como este cuando veamos que el aceite ya está así que tiene burbujitas que está bien caliente vamos a ir adicionando nuestros rollitos primavera vamos a poner la parte por donde terminamos de cerrarlos hacia abajo para que no se nos vayan a abrir vamos a dejar aquí dorar unos 2-3 minuticos mirando que no se hayan pegado al sartén y cuando veamos que nuestros rollitos ya están así doraditos les vamos a dar la vuelta y una vez veamos que nuestros rollitos ya están tostados por ambos lados los vamos a sacar a un plato con papel absorbente así nos quedaron nuestros hermosos rollitos primavera lo único que queda es servir y acompañar con salsa soya o salsa teriyaki amigos y amigas muchísimas gracias por ver este vídeo esto es spring roll quedaron increíbles son crocantes y hermosos y de verdad son muy fáciles y rápidos de hacer se demorarán 20 minutos, todos estos ingredientes que usé son fáciles de conseguir también si les gustó el video los invito a que se suscriban, a que le pongan un like al video a que lo compartan con sus amigos, una vez más mi nombre es Santiago, ustedes son los 2fans y nos vemos en el próximo episodio, bye bye